Este sería, bueno entonces, un par de rutas hacia el lado de Brasil, ¿verdad? Y Cerro Corá dentro de Paraguay, desde acá de Pedro Juan, altamente recomendado. ¿Qué es lo más lejos que han ido buscados? Un grupo de 11 cabras fuimos el año antepasado a hacer la ruta 66 en los Estados Unidos. Nos fuimos de avión e hicimos la ruta 66. Tenemos ahora dos cabras que están cruzando la cordillera yendo a Chile. El mes pasado tuvimos otros dos cabras que hicieron Cerro del Río Dorrastro, se llama. Creo que materiales después les podemos estar pasando, porque es un viaje fantástico. ¿Y eso a cuántos tengo? La cordillera, sé muy bien, con la ruta 66. ¿Envían las motocicletas en avión? Bueno, allá nosotros contratamos una empresa que nos pone todo el soporte para poder hacerlo. ¿Vos, tu fanatismo, hacia qué vehículo te llevó? Mira, nosotros somos un motoclub, multimarcas. No tenemos preconceitos, hay a los que les gusta más la velocidad, más paseo, más touring, pero nadie es dueño de la verdad. Aquí nos juntamos para pasarlo un buen rato y rogar. Ok. Ese otro destino que me dijiste, me dijiste la cordillera, ruta 66, y el destino en Brasil, ¿a cuánto está acá? Cerro del Río Dorrastro. Si me permitís, me puedo preguntar acá. Sí. ¿Camilo? ¿Camilo? ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estamos? Camilo, ¿cómo es? ¿Sierra? ¿Sierra? Cerro de Río Dorrastro se llama. Ok. Es apenas, digamos, un cartón postal de entre dos ciudades del sur de Santa Catarina. Es una ruta que tenés que recorrer para tener más o menos sellado en tu histórico de ruta. Ok, altamente recomendado. Es espectacular. ¿Y desde acá de Pedro Juana, a qué distancia estamos? ¿Se puede ir desde acá en moto? Se puede, yo me fui. Desde acá, claro, eso era. De acá quedan 1470, más o menos. 1470. Para ir a hacer un recorrido de 10 kilómetros de subida. ¿De subida? Solo subida. Son 10 kilómetros que hacés como mínimo en 20, 30 minutos. ¿A toda una aventura? No, a la gaseña. Toda una aventura. Y todavía tenés que contar con la suerte de que cuando llegas a la cima, el tiempo esté abierto para que vos puedas ver. Hay un mirante y los lugares así de venta de cosas. Pero el atractivo principal allá en la cima es un eco resort. Ok. Para que tengas una idea, en los 10 kilómetros transcurridos son 8 grados de diferencia de temperatura de abajo arriba. O sea que nosotros estábamos casi desmayándonos de calor dentro del macacón abajo y llegamos allá arriba y estábamos casi con frío. Campera. Campera bufanda. Sí, no te sacaba el macacón. Perfecto. Ahora nos estamos dirigiendo a Cerro Corá. Cerro Corá. Sí. 30 kilómetros de acá. Sí. 30 kilómetros de acá. Tenemos buenas curvas. Un día hermosa, buenas suyas. Muy lindo. Muy lindo día, Toco. No se van a arrepentir. Para nada. Vamos a estar viendo. Yo voy a entrevistar a los monstruosos porque quiero que me digan exactamente qué sacan a la ruta. Porque vos dijiste, bueno, ¿con qué vamos a salir? La tuya es? La Fett Boy. Fett Boy. ¿Sí? ¿Modelo? Fett Boy de Harley Davidson. Davidson, pero año, ¿se dice el año, no se dice el año? Sí, se dice, de 2009. ¿2009? Sí. Perfecto. Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Vehículo que vamos a llevar hasta Cerro Corá? ¿El moto? Es la de Rolls, la Harley. Harley de Rolls. ¿Nombre? Edgar. Edgar. ¿Y va a ser? ¿Nombre y moto? Nilton Carvalho, de una Kawasaki Ninja Milley. ¿Nombre y moto, amigo? Nico Brizueña. Este es una Harley que no nací a la rueda. Estoy en la rueda. Ahí vamos. ¿Nombre y moto? Camilo, ZX10. Cha, cha, todito lo que están ahí. Pura 300. Amigo, ¿nombre y moto? Puerto Dix, una Suzuki deportiva. Perfecto. ¿Allá están los otros que están ahí? Sí. Demasiado entusiasmado. El momento salimos a las rutas, vamos hasta Cerro Corá. Este es el paseo a mil kilómetros del mar. Raúl Vega. Triumph. 900. Truxton. No, no. Deja. A un metro. No, no. Estaments. Discount. Escúca. Estughter. Discontent